Hola a todos, mi nombre es Lina Vargas y te invito a que conozcas mi emprendimiento aquí en Granada Meta. ¡Vamos! Hola, mi emprendimiento se llama Star Shakes Nutrition y es un lugar donde puedes venir a comer de una forma sana, saludable, pero al mismo tiempo delicioso. Comer sin remordimientos. Cuando hablo de comer sin remordimientos me refiero que puedes ser feliz mientras comes sin preocuparte de lo que estás comiendo porque todo es saludable y nutritivo. Esa es nuestra misión en Star Shakes Nutrition. Así que aquí encuentras opciones saludables para tu desayuno, tu cena o snack o también cuando sales de hacer ejercicio. Así que, ¿qué esperas para venir a probar estas delicias y tener ese resultado que quieres? Tenemos una comunidad de apoyo donde te vamos a enseñar a alimentarte, talleres de nutrición, talleres de alimentación y recetas. Así que, te esperamos en Star Shakes Nutrition. En Star Shakes Nutrition los productos son hechos a base de proteína, no contienen azúcares, harinas ni lácteos. Así que, puedes venir tranquilamente y disfrutar de una comida deliciosa, pero saludable. Te esperamos en Star Shakes Nutrition. Recuerda cuando vengas, preguntar por tu obsequio. Los esperamos en Torres Milenium, local 212, segundo piso. Entrada frente a la bomba abrío. Nuestros horarios son de 7 a 11 y de 5 a 8 y 30, de lunes a sábado. No faltes. Nuestros horarios son de 8 a 11 y de 5 a 8 y 30, de la bomba abrío.